Tenemos imágenes de la mujer de Miami que acusó al actor Fernando Carrillo de besarla a la fuerza y tenemos los detalles del acuerdo judicial que lo librará de la cárcel. Esta es la mujer que asegura que el actor Fernando Carrillo la acusó y la besó a la fuerza. Él no está en Venezuela, le recordó en esta audiencia judicial la presunta víctima que trabaja como guardia de seguridad en el edificio en Miami en el que vive el artista. Según esta orden de arresto, cuando fue detenido en noviembre, Carrillo justificó su comportamiento. Dijo que no era algo grave, según él, porque así interactúan en su país. Cabizbajo, él se presentó ante un juez en Miami para enfrentar una acusación por presunta agresión menor. Decidió aceptar un acuerdo judicial que lo librará de la cárcel, pero permanecerá 30 días bajo arresto domiciliario, un año bajo libertad condicionada, pagará gastos de corte y hará un donativo a un fondo de víctimas de abuso sexual. Carrillo se entregará este mes a las autoridades de Miami para cumplir esa sentencia. Él dijo que aceptó el acuerdo por recomendación de su abogado, porque quiere continuar adelante con su vida, y su acusadora no descarta demandarlo, porque dice que a raíz de ese incidente ha sido víctima de burlas en su trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!